Una nueva obra llegó al museo abierto que es la Universidad de Antioquia. Se trata del chelista, del artista antioqueño Leonel Estrada, para que la comunidad universitaria disfrute, cuide y valore estas expresiones artísticas que hacen parte del alma mater. Como persona, referenció a la ciudad a través de las Bienales de Artes, tal vez la visibilidad más grande que ha tenido alguna vez el país desde Medellín, con la Bienal de Artes de Medellín, que trajo acá a la Universidad de Antioquia. Aquí fue una de sus sedes en alguna de esas exposiciones. La escultura, que fue dirigida por la profesora Claudia Silva y estudiantes de Artes Plásticas de la Universidad, tiene una altura de 1.70 metros, pesa 1.5 toneladas y fue ubicada en la plazoleta de las artes de la institución. La forma del chelo es escultórica, y el chelo más el músico hacían una unión que se compenetraba mucho, era como una simbiosis, y a su papá le gustaba mucho. Entonces ahí veía una obra artística, y por eso lo plasmó, porque veía todo un movimiento de vacíos, de formas, y eso fue lo que reflejó en el chelista. La primera etapa fue toda la elaboración de los bocetos, los dibujos, y llevar la medida a las escalas proporcionalmente que se querían. Posteriormente se hizo una estructura con base de madera, para recubrirla con arcilla, y ahí modelamos la forma inicial. Luego de esto se hizo un molde en resina epóxica reforzada con fibra de vidrio, dentro del cual se vertió todo el concreto. Y para el vaciado final se hizo una estructura en varilla de acero corrugado. Es un orgullo muy grande poder haber participado en esta obra, ya por la importancia que tiene el mismo artista, y por la misma importancia que va a tener en el mismo espacio, y en el contexto donde está emplazada la escultura, por ser la facultad de artes, y por la conexión que tiene el autor de la obra con la facultad de artes. Esta escultura además es un reconocimiento a la vida y obra de este artista, quien se preocupó por la difusión cultural en Antioquia, y prestó sus servicios como docente y decano en la facultad de odontología de la institución.